No hay trabajo que hacer, pero es un tema de sociedad y de gobierno, es un tema del interior de las casas. Y pongo el ejemplo, de los homicidios que tenemos en el mes de febrero, el 50% de los homicidios ocurrieron dentro del domicilio. La mitad de los homicidios ocurrieron dentro de un domicilio. El 47% fue en vía pública y un 3% fueron hallazgos, vinieron a Celaya. No dejaron, ¿sí? Pero es preocupante. ¿Cómo vamos a cuidar a la gente adentro de sus casas? El 50%, la mitad de los homicidios están ocurriendo adentro de sus casas. El despliegue policial está, el despliegue de las autoridades de los tres niveles de gobiernos está. Entonces los homicidios están ocurriendo la mitad adentro de las casas. Y eso es preocupante.